En un inicio la sombra envolvía a los videojuegos. A estos no se les trataba por cómo eran, sino por distintos intereses. Muchas personas sufrían esta injusticia desde pequeños. Con valor y determinación, un grupo de rebeldes decidieron aliarse para plantar cara al enemigo común. Fue difícil, pero poco a poco el grupo se fue haciendo cada vez mayor. Todos aportaban y disfrutaban mientras corregían los errores del pasado. No fueron pocas las meteduras de pata que cometieron, pero aún así seguían juntos luchando por lo que creían justo. Realizaban análisis desde el corazón, detallando las mejores y peores cualidades de cada juego sin estar condicionados por ningún elemento externo. Pero la sombra era poderosa y separó a este grupo de héroes. Creó una religión llamada la verdad absoluta que seguían fielmente las directrices de la sombra. Ahora aparece una luz fulgurante generada por la pasión y el cariño con el que los héroes trataron los videojuegos en su momento. Este sentimiento recorrió cada rincón del universo, envolviendo a otros capaces de hacer desaparecer la sombra. Personas dispuestas a invertir todo su tiempo, fuerza y determinación en una causa altruista. Salvar el honor de los videojuegos. Para ello, durante un mes juegan con dedicación a cuatro títulos con el fin de ofrecer una crítica basada en lo más esencial y en la única verdad absoluta, haberlos jugado. Si te invade la luz de la ilusión por jugar y quieres unirte a la lucha, estás en el lugar indicado. Estás en ForGamers. Gracias. 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 Gracias.